El primero que encontramos fue la pertinencia del concepto talento docente para comprender las producciones excepcionales de los docentes, así como el modelo analítico que utilizamos para comprender cómo es TEMER. El segundo hallazgo importante que encontramos fueron varios círculos virtuosos que permiten la emergencia del talento docente, uno de ellos por ejemplo es el autoaprendizaje que se vuelve un motor para generar nuevas producciones, nuevas construcciones. Un segundo círculo virtuoso que encontramos es que muchos de estos docentes con los que trabajamos tuvieron muy buenos docentes y pareciera que tienen un impacto muy positivo en sus estudiantes frente a la percepción que los estudiantes tienen sobre lo que es la carrera docente. Y finalmente, otro hallazgo importante es la importancia de las comunidades y los grupos de trabajo como otra estructura de acogida que permite la emergencia del talento docente. Tradicionalmente uno entiende que las personas tienen talento, nacen con talento, nacen con unas virtudes, pero en la actualidad en los modelos contemporáneos del talento no se entiende de esta manera, se entiende como algo que surge de la acción de las personas bajo ciertas circunstancias, es decir, el talento no es producto de algo con lo que yo nací, sino de la interacción entre esas capacidades que yo tengo, lo que yo he aprendido, unas condiciones ambientales que me lo permiten y eso se cristaliza en ciertos momentos de la vida de la persona. Bueno, tenemos factores que serían personales, factores ambientales. En los factores personales encontramos algunos rasgos de personalidad que favorecen la emergencia del talento docente, el interés por el conocimiento, la perseverancia, la búsqueda constante de la innovación son por ejemplo tres de los factores de personalidad o atributos de la persona que favorecen y en términos de factores ambientales identificamos por ejemplo la influencia de diferentes personas a través de la vida, docentes, familias que valoran positivamente la labor docente, el trabajo duro, el trabajo con resultados, directores que apoyan y le dan iniciativa y le permiten al profesor emprender proyectos por ejemplo y un factor que no estaba en la literatura muy importante es el papel que juega el estudiante en la emergencia del talento del docente, el estudiante se vuelve motor, se vuelve par y esto sucede particularmente en los docentes de tecnología pues los estudiantes en alguna medida se constituyen pares tecnológicos con el docente. ¿Qué otros factores parecieron importantes como hitos? El primer trabajo como docente, eso quiere decir que los colegios y las universidades deberían empezar muy fuertemente a trabajar en esas estructuras de acogida para docentes nobeles, las redes como ya se ha nombrado en otros momentos y también el reconocimiento que la sociedad, los profesores, los docentes, los directivos y la comunidad en general le da a su labor. Aspectos o eventos como el premio compartir o el reconocimiento que los mismos estudiantes le dan a su profesor se vuelve el motor para que el profesor quiera cualificarse y ser cada vez mucho mejor. Bueno, este estudio es un estudio pionero, es el primero que realizamos dentro de la lógica del talento docente, es un estudio de caso, por tanto su generabilidad es un poco limitada, pero sí nos genera unos puntos muy sugestivos para explorar en futuras investigaciones. Todavía no sabemos si esto que encontramos es generalizable a todos los docentes, a docentes de otras áreas, a docentes que no hayan participado en el premio compartir o en aulas telefónica, pero es que este estudio es el primero de varios que queremos estar desarrollando. En la actualidad se desarrollan dos estudios más, todavía con ganadores del premio compartir, pero la idea es explorar más este campo porque la virtud que tiene comprender el trabajo de nuestros docentes. Como un talento es comprender que es un bien valorado y precioso para la sociedad como es el talento científico, el talento deportivo y el talento artístico.